¡Hola, nenes! ¿Cómo están? Yo soy Yayas y bienvenidos a un nuevo video hecho. Espero que estén teniendo un excelente día, mis nenes. Les mando un fuerte abracito, ya que el día de hoy les traigo un video muy bonito. En este video intentaré solucionar las dudas que tengas sobre en cuál plataforma deberías de comenzar tu carrera como streamer. Ya sea en Facebook Gaming o Twitch. Lo voy a intentar dejar muy sencillo para que cuando termines este video digas Simón, yo me quedo aquí o Simón, yo me voy para allá. Sin nada más que agregar, vamos con el patrocinador de este video. ¿Cansado de que tu página de stream se ve así de aburrida? ¡Eso se acabó! ¡Mira esa portada! ¡Mira ese logo! ¡Mira esos diseños tan guapos! Todo esto es posible gracias a la página Own3D en la cual podrás encontrar todo lo que necesitas para comenzar en el mundo del streaming. A ver si te entendí, ¿voy a tener diseños profesionales así de sencillo? Así es, nene. Podrás comprar paquetes completos de overlays en los cuales incluya todo lo necesario para comenzar a hacer streaming. Oye, ¿me vendrían bien unos emblemas de mods para mis suscriptores de Twitch? Aquí encontrarás muchísimos y si ninguno te convence podrás crear el tuyo. Como este avatar, el cual puedes personalizar y después escoger muchos estilos diferentes. Pero no tengo tanto dinero. En Own3D los precios son muy accesibles. Además, con el cupón DUODE2 recibirás un 50% de descuento. ¿Te imaginas que también hicieran logos para equipos de eSports? Mmm, sí. Sí lo hacen. En la descripción de este video podrás encontrar los links a la página. Recuerda que todos los precios se mostrarán en su moneda local. Comienza hoy mismo tu carrera como streamer con Own3D. Antes de continuar, nene, no olvides dejar tu bonito like y suscribirte. También te quiero recordar que hacemos directos de jueves a domingos en la plataforma Twitch. Links en la descripción para que te pases a saludar un ratito. ¿Estás interesado en hacer directos pero no te llama tanto la atención crear contenido aparte de los directos? Creo que Facebook Gaming es la opción para crecer. Haciendo directos es súper difícil, pero no imposible. Conozco a varios creadores de contenido en Facebook Gaming que se convirtieron en socios y viven de eso simplemente haciendo directos. Sin nada más, con puro directo. Crecer en Facebook es relativamente más sencillo que crecer en Twitch, ya que hay más público y puedes llegar a más gente. Esto lo he mencionado muchas veces y es cuestión de números. Es más común que una persona tenga instalada la aplicación de Facebook a que tenga instalada la de Twitch. Entonces, por números, debería ser más sencillo llegar a la gente. Pero, esto viene con una gran desventaja. Te va a costar muchísimo trabajo crear una comunidad más sólida. Pero, esto es a lo que te atienes al no querer crear contenido afuera de los directos. Lo cual no tiene nada de malo. Te lo digo, yo lo intenté así por varios años y no lo logré. Por eso, cuando comencé a crecer en YouTube, me pasé a Twitch. Porque sabía que era una plataforma que se iba a adaptar a mis necesidades. No porque yo diga que es más sencillo crecer en Facebook Gaming significa que lo vas a lograr. Yo siempre recomiendo que si quieres crecer y crear una comunidad, es que hagas contenido aparte de los directos. Aprovechen mucho la aplicación TikTok. Su manera de descubrimiento es de lo más amigable posible. Si tienes talento para crear contenido, créeme que es por seguro que te vas a dar a conocer. Te puedes viralizar muy fácil. Ahora, hablemos de los famosos que hay en Facebook Gaming. ¿Por qué están ahí cuando podrían tener un stream de mucho más calidad en Twitch? Es muy sencillo por los contratos. Facebook es muy famosita en los streamers grandes por ofrecer buenos contratos de exclusividad. Es por eso que podemos ver a famosos muy grandes haciendo streams únicamente en Facebook Gaming. Yo tengo amigos con contratos en la plataforma y lo que les ofrecen está súper chulo. Hasta yo me la pensaría en cambiarme de plataforma si es que me llegan a ofrecer un contrato tan bueno como el que tienen ellos. ¿Cómo consigues esos contratos? Primero necesitas una muy buena fanbase y una retención de público excelente. Ya que puedas mantener esos números por más o un mes, lo más seguro es que Facebook Gaming te contacte a ti. La otra es buscar ayuda con otros streamers famosos que ya tengan el contacto para que te recomienden. Ahora, si tienes una fanbase medio establecida o si estás creando contenido afuera de los directos, Twitch es la plataforma para ti. Lo más difícil en Twitch es darse a conocer. Es casi imposible crecer nada más haciendo directos ahí. La manera de descubrimiento está pésima, pero siendo honestos, es la mejor plataforma para hacer streaming. Con esto dicho, mientras tú sigas creando contenido original fuera de Twitch, ya sea videos, TikToks, etc., comenzarás a crecer offline. Que es lo que siempre digo, creces más offline que online. Ya que offline los videos quedan ahí colgados y recibes 10, 20, 50 seguidores. En cambio, cuando estás online, sacas 5, 10 durante 2, 3 horas. ¿Por qué te digo contenido original? Lo que pasa es que a muchos se les hace muy fácil simplemente resubir lo que hicieron en su stream a YouTube. Lo cual sí llega a funcionar, pero ¿qué tiene de original eso? Siento que es una manera muy poco efectiva de crecer. Digo, crecer en cualquier plataforma es complicado. Entonces, ¿de qué te sirve hacer lo mismo en todas? Nenes, sean más creativos con el contenido que suben a sus redes sociales. Intenten innovar. No caigan en lo que ya hacen miles de personas. No les pido que sean el nuevo Rubius ni nada de eso, pero que sí sean más creativos o originales a la hora de crear su contenido. Dirás tú, ay, pero es que los famosos nada más suben lo que hacen aquí y allá y es repetido. Son famosos. Ellos ya no buscan crecer. Ellos ya crecen por sí mismos. Ya es su esencia. Ya son famosos. Recuerden que todos mis tips, consejos no aplican para famosos. Ellos ya son famosos. También quiero mencionar que si escoges Twitch como tu plataforma principal para hacer directos, es que aproveches todo lo que te ofrece. Todo. Así como Twitch puede ser muy rudo y ser humillable para los nuevos streamers, también puede brindarte herramientas únicas para ayudarte a crecer. Hablo sobre los puntos de canal, bots, raids, costeos, sorteos, widgets y hasta juegos que solo funcionan en la plataforma de Twitch. Si todavía no sabes de lo que hablo, en la descripción voy a dejar un video entero sobre juegos que solo funcionan en Twitch para interactuar con tus seguidores. Un consejito extra que puedo darte es que consumas Twitch. O sea, ve directos. Comienza a ser parte de la comunidad de otros streamers que te gusten. Interactúa en el chat y sé constante. Eso te lo digo por experiencia propia. Ya van varios seguidores que llegan a mis streams, me hacen reír, me sacan una sonrisa y se me quedan grabados. Y como son recurrentes en mis directos, pues la verdad les empecé a agarrar mucho cariño. Y a causa de esto, he llegado a seguirlos y también dejarles raids. Entonces, me ha tocado verlos de repente en directo, entrar a saludar y llevarme a la sorpresa que la mayoría de los que están en su chat son seguidores míos. Pero que lo pudieron conocer porque se la pasaban mis directos o porque le hice la raid un día. Es una manera muy fácil y amigable de darse a conocer. Pero no abusen. Es un consejillo que les puedo dar que he notado que ha funcionado en estos últimos meses con seguidores míos. Que ahora están creciendo. ¡Y ya, nenes! Ese sería el videíto por el día de hoy. En conclusión, creo que no hay una plataforma que sea mejor que la otra. Simplemente son gustos y hay que entender que no todas funcionan igual para todos. Muchas gracias por haberse al final del videíto, nenes. Se los agradezco un montón. Vamos a agradecer a los suscriptores y miembros de YouTube. Muchas gracias, nenes. No olviden dejar su bonito like y suscribirte. Nos estamos viendo las caritas en un próximo videíto. ¡Hasta la próxima, nenes! Bye, 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 bye. ¿Esta se abre o soy pito chico? ¿Y ya ganaste, güey? ¡Let's fucking go! Al fin te veo ganar allí. ¡Levántate, güey! ¡Levántate, levántate! No, ya ganó. ¡Se va a caer! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Let's go! Miren, si esta puerta no se abre, soy pito chico. Miren, ahí...